Se aprobó de manera unánime el proyecto de iniciativa de ley de ingresos para Mexicali en el ejercicio fiscal 2014, que contempla un impuesto adicional de 13 pesos para el pago de alumbrado público. El alcalde Jaime Díaz Ochoa indicó que con el impuesto a las luminarias se pretende recaudar cerca de 96 millones de pesos, con los cuales se buscará un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para llevarlo a cabo una vez aprobado por el Congreso Estatal. Va a ser mensual en el alcance de algún porcentaje del salario mínimo, sobre todo la habitacional, es un punto 20, salario mínimo que son como alrededor de 3 centímetros. ¿Es para el pago de la luz? Sí, es para reiterarle al municipio el pago del costo de la energía eléctrica, que son alrededor de 120 millones los que más o menos se están pagando. Ahorita nosotros estimamos que por eso podemos salir adelante de la recuperación del costo que anualmente se genera por este proceso.